Los primeros resultados empresariales no han sido capaces de contrarrestar el efecto negativo que están teniendo las bolsas en las crisis de Gaza y Ucrania. Así, las bolsas europeas han caído estelubres una media del 0,90%, mientras que el IES 35 se ha dejado un 0,43%, hasta los 10.482 puntos. No obstante, los inversores no ven ningún pánico por vender, si bien es cierto que nuevas sanciones a Rusia podrían aumentar la volatilidad en el mercado. Según el entebo informe de IG Markets, con los fuertes vínculos comerciales entre el viejo continente y Rusia, cualquier interrupción de estos a través de sanciones provocará una toma de beneficios en las bolsas europeas. Por su parte, la analista técnico de Bolsa Manía, José María Rodríguez, advierte que no hay nada nuevo que no hayamos comentado en las últimas sesiones, ya que el IBEX sigue cotizando todavía por los mínimos del jueves 10 de julio en los 10.423 puntos. Esto quiere decir que si mañana viéramos que se perforan estos niveles, lo lógico sería apostar por un nuevo latigazo a la baja.